Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con todo el ambiente abandonaron Ahora vives muy feliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin él, sin nada Ahora y sin, sin dinero Ahora y sin ni, sin nada Ni que estuviera tan guapo Pues más o menos te diré Tú tampoco estás tanto Corre tiempo, a ti también te abandonaron También Y ahora vives infeliz y desgraciado Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin ella, sin mí, sin mí, sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin sin, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Ahora soy yo Que viví feliz Con mi vida Cuando te perdí Después, después, yo te olvidé Te perdoné Y no puede ser Ya nada por ti 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 ¡Gracias!